Y vamos a iniciar esta conferencia, pues primero presentándoles a Jeremy Corbyn, que está con nosotros. Él, Jeremy, es parlamentario inglés, somos amigos desde hace algún tiempo. Su esposa, Laura Álvarez, es mexicana, también nos acompaña. Ellos me invitaron cuando todavía era opositor a visitar el parlamento inglés. Estuve en Londres y nos identificamos porque Jeremy es defensor de causas justas, defensor de los trabajadores en el Reino Unido. Y ahora está de visita y lo invitamos para que sea testigo de cómo es este parlamento nuestro. El parlamento inglés es algo extraordinario. Me invitó Jeremy a una sesión del parlamento. Y están a una distancia de un poco más de un metro, cara a cara, conservadores y liberales, laboristas y el partido del gobierno ahora, enfrente. Este es un ejercicio que hacen un día a la semana. Y entonces ahí hay un debate. Pero es un debate apasionado. Desde luego con argumentos, pero fuerte. Cara a cara. Y esto viene de tiempo atrás. Además hay un día para debatir y el primer ministro tiene que estar, es el que representa al partido en el gobierno. Y frente al dirigente del partido laborista en ese tiempo, Jeremy Corby. Era la señora Teresa May. Teresa May, algo muy importante, la forma como se resuelven asuntos, se vota en el parlamento y constantemente están tratándose los asuntos. Lo nuestro es también como un parlamento que tiene que ver con la información. Es distinto porque aquí no se acuerdan nada, no tenemos facultades para eso. Existe el poder legislativo, nuestro parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ellos sí, ahí debaten sobre estos temas que son de interés para los mexicanos. Pero nos da mucho gusto que Jeremy y Laura estén aquí con nosotros. Vamos como lo hacemos todos los lunes a informar sobre quién es quién en los precios. Ricardo Sexto nos va a informar. Luego la licenciada Rosa Isela Rodríguez nos va a informar sobre cómo va el tianguis de bienestar. El tianguis de bienestar. Y luego vemos los videos de las obras y abrimos para preguntas y respuestas.